¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él lleva años trabajando para Televigo, pero como infiltrado solo para hacer este sketch aquí esta noche. Y durante años ha fingido ser un profesional de puta madre para que Televigo le pague. Y no, era en realidad todo una tapadera para hoy aquí en Vigo, en la fábrica de chocolate, hacer este sketch. Así que ha salido de puta madre. Ustedes no pueden opinar porque no estuvieron en los ensayos. Pero, bueno, y el sketch del puto flipado. El puto flipado que ve un cámara de Televigo, un fotógrafo de Televigo, dice, ¡Sí, yo también puedo hacerlo! Y ya él, y saca fotos a él ya. Ustedes no lo pueden ver, pero ya se están grabando el uno al otro. Así que nada, esto, me dijeron, ¿podemos grabar algo del principio? ¡Sí, claro! Televigo y coste puta. Nelson Mandela, el fraga negro. Son mensajes que quiero que se conozcan en los medios. ¿A dónde estás enfocando? ¡Estás enfocando allí! ¡Estás borracho! Perdón. Bueno, lo siento. Esto se ha... O sea, está saliendo de puta madre. Y aquí está el redactor. El redactor está así. El redactor está así como diciendo, Sí, soy el típico reportero gracioso que va por las calles haciendo entrevistas y ahora mismo estoy un poco fuera de juego. No, ¿quieres decir algo? Te quiero. El típico reportero de Televigo, ¡OK! Esa relación íntima entre Televigo e inter-economía nunca me para de sorprender. Tenéis un reportero gay en una telefacha, que os enteréis. ¡OK! Para todo el mundo aquí habla comedia, para el reportero de Televigo, ¡seré su boy! Un fuerte aplauso para estos tres profesionales. ¡All right! ¡Liquidiquidiqui! Bueno, y ahora todos... ¿Cuánto van a entrar, perdón? ¿Siete? ¿Cuánto? ¿Seis? Depende. Depende. ¿Entre seis y ocho? Sí, lo que dije al principio, siete, ¿no? Hay un número para eso. Alguien ha inventado algo, puede referirse a lo que hay entre seis y ocho. Y se llama siete. De repente te existe un lío como diciendo, ¡Dios mío! Es entre seis y ocho, pero ¿cómo es preso eso? ¿Cómo se puede comentar? Y encima es cabalístico. ¿Perdón? Y encima es cabalístico. O algo así diferente. ¿Quién eres? ¿Quién eres y por qué vienes aquí a joder? Estamos aquí con nuestra puta movida. Con nuestros reporteros, con nuestros fotógrafos, con nuestras cámaras. Es que estás equivocado. Y de repente, ¿quién eres? Es que estás equivocado. No estás en vivo, estás en Ohio. Ok, vale. Habitualmente solo quedaría yo como el psicópata de la noche. Pero este señor me está eclipsando. ¿Cómo te llamo, perdón? Teresa. Hay comedia ahí, hay comedia. Es a un nivel muy básico. En la escalera de la ironía es el primer pedal. Exacto. Un tío de más de 150 kilos, barbudo y calvo. ¡Qué coincidencia! No, 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 no se ríen. Yo empecé así. Mírame, mírame. Estoy en la puta mierda. Soy tu futuro. Y de repente, un hombre así le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él, ya verás, lo voy a petar ahora. Me llamo Teresa. En la escalera de la ironía, un hombre hacerse pasar por mujer es como el primer pedal año. Y despida todavía una escalera muy larga que recorrer. Gracias. De nada. Lo más gracioso es... ¡Ah, hostia! Este hombre avanza a pie de gigante. Ustedes no lo vieron, pero fui a darle la mano y él me hizo... ¡All right! Hay comedia aquí, señoras y señores. Llevo 10 años en esto y sé detectar esa mierda. No, en serio. Al final acabas reconociéndolo. Donde hay comedia... ¡All right! ¡All right, Ricardo! Gracias. Y tú no tenías ni puta idea de quién estaba, te estaba follando. Tú le estás mirando a él como diciendo... ¡Esto no me lo dijiste cuando me metíos en la polla! ¡Soy Teresa de Ohio! A lo mejor te lo dijo, pero tú estabas tan ocupada.